Como parte de las acciones que el Gobierno de Guatemala impulsa en materia de transparencia, hoy el Ministerio de Finanzas Pública lanzó el portal de datos abiertos, el cual favorece el acceso a la información pública. La herramienta digital contiene un conjunto de datos de actualidad, entre estos presupuesto general, proyectos de presupuesto, ejecución presupuestaria, presupuestos y aportes municipales, contrataciones y adquisiciones y concursos de guatecompras. Con esta nueva plataforma los ciudadanos, organizaciones privadas, academia, medios de comunicación y el Gobierno podrán consultar información pública y reciente sobre los ingresos y egresos que realiza cada ministerio, así como los gobiernos locales. Estamos contentos, ha sido un esfuerzo en colaboración con la sociedad civil, en el caso particular de esta plataforma con red ciudadana, que nos ha apoyado en la formación de los cubos de información de la base de la plataforma, pero también es en respuesta a los compromisos de gobierno abierto, este es el compromiso 18.1, el lanzamiento de la plataforma de la red de datos abiertos. Y como decía alguien, es un hoy y un mañana, digamos, es un parteaguas en el tema de cómo se puede acceder a la información. Vamos a ver qué cosas nuevas nos encuentran las diferentes investigaciones y nos ayudan a ir afinando la calidad del gasto y la calidad de las políticas públicas.